La falsedad, una nueva mentira del gobierno de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos. Donde se ha incrementado, tú sabes, el narcotráfico, la siembra de marihuana y el consumo de drogas y la violencia es en los Estados Unidos. Ese es el primer país narcotraficante de todo este planeta. Si hubiera, no sé si habrá otro planeta, 100 planetas, Estados Unidos, lamentablemente, es el primer país narcotraficante. Allá están además los grandes capitales del narcotráfico, el consumo. Bueno, es... Uy, me cayó eso en toda la puntita del dedo, pero... Ay, espérate un momentito. Es el tuyo, te lo he imaginado. No, no, de quién es el dedito. Tú sabes, donde está el dedito, el dedo chiquitito aquí en la puntita, ahí. Ya me pasó el dolorcito. Ahora fíjate. Estados Unidos utiliza el imperio, ese es el imperio, utiliza todas esas argucias y artimañas para tratar de satanizarnos a gobiernos como el de Evo, como el de Chávez, como el de Ortega, Daniel Ortega. Los gobiernos que no le caemos bien, pues. ¿Eh? Es una vieja arma imperial. Ahora, si tú revisas con objetividad, cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo en Venezuela hemos golpeado al narcotráfico, a los narcotraficantes, a los capitales del narcotráfico, a los bienes que en Venezuela el narcotráfico vino adquiriendo? Tierra, hacienda, aviones, avionetas, etc. Eh, instituciones bancarias. ¿No? En los últimos meses hemos capturado nosotros nueve grandes capos internacionales. Uno italiano, por cierto, muy famoso. ¿No? Le llamaban el nuevo padrino o algo así. Los golpes que hemos dado adentro. Eh, las operaciones. Venezuela no se produce. Venezuela no es un país productor. Venezuela es un país de tránsito. Porque tenemos al lado al primer productor mundial. Colombia. A pesar del plan Colombia. En Colombia sí es verdad que se ha incrementado la producción de drogas. Y solo que pasan y usan a Venezuela como puente. A uno de los países, de los tantos países. ¿Eh? Ahora, eh, esa es la verdad. Sobre todo, Venezuela ha comenzado a golpear duro al narcotráfico en nuestro territorio. Después que se fue la DEA. Porque la DEA está minada de narcotraficantes. Y de conspiradores. En Venezuela la usaban como arma política, incluso para conspirar contra el gobierno. Esa es la verdad. Una agresión al imperio. ¿Eh? Pero ya ni caso le hacemos. Nosotros estamos dando nuestra propia batalla. Presidente, si me tenías una pregunta. Micheletti dijo que usted está llamando a los militares hondureños para no le contestar a la iglesia. ¿Usted está haciendo eso? Sí, desde aquí lo hago. Como le digo a los militares bolivianos y a los militares de América Latina. Yo soy un militar. Yo soy un soldado. Ya basta. ¿Cómo es eso que los militares hondureños sacaron a Celaya a tiros de su casa? El presidente de la república. En pijama. Lo meten en un avión como si fuera un, qué sé yo, un cerdo que van a exportar. ¿Eh? Casi amarrado. Y lo dejan en Costa Rica. ¿Qué es eso, chico? El soldado que haga eso no es un soldado. Es un mercenario. Es un triste mercenario. Ahora, yo tengo respeto por los militares hondureños. Conozco a varios de ellos. Y yo les hago un llamado público. No van a poder contra el pueblo. No. ¿Qué quieren? ¿Una guerra civil? Eso quieren los militares de Honduras. ¿Qué quieren? Que el pueblo hondureño se arme con fusiles y ametralladoras. Los barrería el pueblo. La Fuerza Armada de Honduras es una fuerza armada pequeña. Debe tener 10.000 hombres. Deben estar extenuados. Deben estar agotados. Deben estar por dentro algunos arrepentidos de lo que los han obligado a hacer los burgueses. La oligarquía hondureña los está utilizando, los que no se dan cuenta. Como aquí en Bolivia la oligarquía utilizó y el imperio norteamericano a los militares. Los militares hondureños hoy están siendo utilizados como si fueran un ejército extranjero. Que hubiese invadido Honduras. Pero son hondureños. Es triste papel para un soldado. Es de Bolívar la frase. Maldito el soldado. Que vuelva las armas contra su pueblo. ¿Eh? Sin mensaje a los militares hondureños. Que obedezcan su juramento. Que obedezcan a la constitución de Honduras. Que obedezcan a su comandante en jefe que se llama Manuel Zelaya. Ese es mi llamado. Presidente, ¿es cierto que tiene previsto un viaje a la Franja de Gaza? Yo no sé dónde salió eso. Yo leí y me extrañó. Creo que es un irlandés. No. ¿No? Un inglés. Yo no sé quién es. Yo, el primer sorprendedor he sido yo. Yo no sé si él lo dijo. Porque corren tantas cosas en el mundo que tal persona dijo tal cosa. Y tanta manipulación mediática. Pero no tengo ningún. Yo tenía previsto un viaje a Gaza. Te voy a decir. En diciembre del 2001. Y a ser a la Fran. Ese grande compañero. Asesinado. En mala hora. Líder palestino. Me invitó. Yo iba a pasar Navidad. Yo soy cristiano. Amo a Cristo. Y me siento por los caminos de Cristo. El redentor de los pobres. De los pueblos. El de la justicia. El que murió crucificado. Estoy dispuesto a morir. Igual. A dar la sangre. Por la justicia y la vida de los pueblos. Entonces. Arafat. Y yo tenía planes para ir a pasar Navidad allá. En Jerusalén. Allá donde nació Cristo. Y recorré los caminos de Galilea. Pero comenzó en Venezuela. El 10 de diciembre. El golpe de estado. El sabotaje. El plan de la oligarquía. Y me vi obligado a suspender. El viaje. No tengo invitación para Gaza. Si me llegara. La consideraría con mucho. Con mucha seriedad. ¿No? En este momento no. No tengo planes para ir allá. Sin embargo. Tenemos deudas con los palestinos. Hace poco estuve viendo que el expresidente Carter estuvo en Gaza. Y dijo. Tuve que hacer esfuerzo para no llorar. Carter. Jimmy Carter. No es ningún revolucionario. Pero es un hombre digno. Lo conozco. Es mi amigo. Tenemos diferencia. Y la hemos discutido. Pero es amigo. Y es un hombre de honor. De palabra. Jimmy Carter. ¿No? Y desde allá mismo lanzó unas críticas. Ahí tú estás viendo las declaraciones que han estado saliendo por Telesur. De unos soldados israelíes. No las han visto aquí. Están hablando algunos soldados israelíes. De la operación plomo fundido. Yo anoche vi a uno de ellos. Diciendo. Alguno con su cara. Mostrando. Otro con la cara difusa. No mostrando la cara. ¿Sabe lo que dicen ellos? Que la orden que le dieron. Sus jefes israelíes. En esta operación contra Gaza. Al final del año pasado. Plomo fundido se llamó. Fue lo que se atraviesa es enemigo. Si es niño no importa. Si son mujeres clamando vida no importa. ¿Viviendas que no abran? Que haya ruido sospechoso. Disparen. ¿Vehículo que no atienda el llamado? Fuego. Plomo fundido. Gaza. Lo destrozaron a Gaza. Tengo una deuda del mundo con Gaza. Bueno, yo me tengo que ir. Donde voy es a Caracas ahora. Muchas gracias. Que viva Bolivia y su independencia. Gracias.